Buenas tardes amigos desde la Cantabria Pimonte y se me han bajado de ruta, les he metido aquí y vamos a ver si les volvemos para allá porque aquí no pueden estar. Justa madrera, mirad como arrancaron. ¡Eh! Me cago en 10. ¡Corre! No, no, corre, no, no les vuelves ya. Nada, déjales que pararan por ahí. ¡Corre, vamos! Sí. Mira, 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 mira qué contentos, mira, 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 mira. Qué contentos, se les perdió la vista en el horizonte. ¿Dónde vas? ¡Corre! ¡Que yo no puedo! ¡Victoria! Pues vamos a correr todos un poco y empezamos la sesión por la tarde, footing. Porque si no nos seguimos a los burros, a los asnos estos. Esto es gorda. Hay que mayores estamos, hay que mayores. Esto pesan los años y los... ¿Eh? ¡Ven para acá, hombre! ¿Ya han entrado? ¿Ya han entrado? ¿Ya han entrado? ¡Ahora! Bueno, bueno. Menos mal que tenemos... Allí a nuestro amigo Inmaculada Vélez, María Jesús, Abad, Jacinto, Paqui, Collado, Isabel y a esas 130 personas. Buenas tardes, buenas tardes desde esta Cantabria. ¡Uy! Sí. Vale, vale, déjales que vengan para acá. Déjales suave, suave. ¿Sabe lo que tienes que enseñar a la gente? Sí. ¿Eh? El minivalle del Jerte que tenemos ahí atrás. Allá, pero no. ¿Eh? Ahora vamos a enseñar. Para que veáis. Allá no está. Erudina, Kuki. Corre, corre, que... Era... El juego era corre, corre, que te pillo. No que te coges. Corre, corre, que te pillo. Yolan, Carmen Sánchez, desde Cataluña. José Luis Garasa, Zaragoza. Y ahí vamos. Ahí vamos, mirar. ¿Cómo viene? Hay que desbrozar este prao, ¿eh? Pero ¿cómo vienen al verdín? ¡Ay! 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 ¡Ay, que me he clavado algo! Vaya, avería. No, no, avería y gorda. A vería y gorda. A vería gorda, pinchado la rueda. Mira. Sí, sí. ¿Pero cómo vas a enseñar a los espectadores esos calcetines? De trabajar. Esos calcetines de trabajosos que están. Bueno, vamos a ver los burriquinos. ¿Cómo les ves, Nico? Pues muy bien. ¿Eh? Bueno, estos son... Hay otro rebaño por ahí. María Méndez, Avilés, Ana González. Bueno, pues mírales qué contentucos. Y aquí solo están unos pocos. Vamos, que en el monte ya están otros. Otros están con los machos que han parido. Y bueno, la verdad es que estos burros simplemente lo que nos dan es... Trabajos. Se venden burros. Trabajos. Se cambian de CEA. Y se cambian. Susi Fernández, desde Vigo, Oviedo. Se cambian por dinero. No se pueden vender. Sí, sí, te lo ha dicho. Que no se pueden vender. Él ha dicho que no se pueden vender. Si tienen papeles, si tienen todo y están legales. ¿Cómo que no se pueden vender? Se venden burros. Estoy de los burros. Pero si en este país no hay nada más que burros. Pues por eso. Se me han roto las botas. Y Mamina nos dice, anda por aquí. Mamina no está por aquí. Se te escapan, se te escapan. Esa es la quincana. Se te escapan, Nico. Cierra. Cierra. Desde Tineo, José de la Fuente. Bueno, vamos a saludar que... Mira. Pues sí. Y han dicho adiós. Eso es normal. Son botas de trabajo. ¿Qué esperabas? Y la otra, mira. Ya cascó también. Ah, pero eso es porque se usan. Sí. Ahora, ¿tienes una pierna atracativa a tope? Ah, bueno. ¿Tienes una pierna atracativa? Porque estaré en la playa tocándome. Claro. Habla bien, habla bien. No cuesta nada, no cuesta nada. Si estaría en la playa... Marisa Consuelo. Si estaría en la playa de Paseanta, pues... Dice Luisa Merodio, dice... Qué guapo, qué guapo. Nico y los burros. ¿Quién es más guapo? A ver, una encuesta rápida. ¿Nico o los burros? Y ahora dirá la gente... Los burros, los burros, los burros. Nico, ¿la has metido de abajo? No, porque está... A ver, ayúdale con cuidado. Ten. A ver. Que si no se le abre. Las pocas perspectivas... Vamos a necesitar de echarle un día a una mañana de trabajos... Hay que cerrar bien este prado también, ¿eh? Es que ahora mismo estamos sin convenio laboral. No tenemos el convenio firmado. Los trabajadores... No se puede... No se puede trabajar. Este tiene... El vecino... El vecino... Fuerte, veterinario. Ahí, muy bien. Buenas. Llévales. Venga. Que te acompañen hasta el minivalle del Jerte. Mirad. En Cantabria. Qué gusto. Mirad. Luego dicen que tal en directo. Que aquí esto es en directo. Mira, que lo hacemos con Ciorginares. Las colas de zorro. Hay que llevarlas a casa para secar. Están las heridas. Vale. Luego llegará el invierno... Y nos harán falta. ...y nos acordaremos de ellas. De la cola de zorro. O cola de caballo, ¿no? Bueno, en algunos sitios lo llaman de distintas formas. Mirad. Vamos a ver. Con plantas medicinales. Oye, arranca la cola que tienes ahí detrás. Que igual la podemos poner también a secar. Sí. Venga, tira. Vamos a... Te acompaña... Venga, tira. ¿Te subirás al cerezo o no? No, yo no. Yo no estoy ágil para subir al cerezo. ¿Pero qué quieres? ¿Que caiga allí tiesa o qué? ¿Que se suba Nicolás? ¿Tú no sabes subir al cerezo? Claro, ahí en esas... Claro, tú nunca has subido al cerezo. No has tenido nunca necesidad. Si hubieras tenido necesidad como nosotros, íbamos a coger cerezas, nos subíamos a los manzanos para poder comer una manzana, unas ciruelas... Bueno, bueno, bueno. Lo que es muy triste es que habrá gente joven hoy que no nos ve. Pero nos escucharía algún día y no sabe de dónde vienen las cerezas, ¿eh? No saben. Se opongo que piensan que vienen del supermercado, ¿eh? Seguramente. Habrá gente que piensa que vienen del supermercado y no saben ni saber... Mira, si estaríamos en un pueblo de León y las vacas hubieran cagado, se hubiera preparado la de San Quintín porque esto hubiera que haberlo recogido, ¿eh? Bueno, pues os voy a enseñar, como dice Rubén, un mini... un mini jerte, ¿eh? Un mini jerte que tenemos... que tenemos aquí, al lado del prau de aquí abajo, para que le veáis. Bueno, mirad cómo están los robles. Esto es roble o carrayo, ¿veis? Y esto de aquí, pues es castaño. Bien se nota y bien se ve la diferencia entre uno y otro. Y eso que tapa las estacas, pues hiedra. Y esta planta de aquí, esta planta de aquí, que veis aquí, es la lecherina. Y ya ahora vais a entender por qué, mirad. A ver. Mirad. ¿Veis por qué la llamamos la lecherina? ¿Veis? La lecherina. Esta planta la llamamos la lecherina. Y en los puertos de Sejos se está llenando de lecherina. ¿Y cuál es el problema? Dentro de la lecherina hay muchas variedades. ¿Y cuál es el problema? Pues que no lo comen nada más que las ovejas. Y se intentó hacer un proyecto y se intentó hacer, bueno, pues un acuerdo para que vinieran unas ovejas que metieran el diente para acabar con la lecherina. Y se pusieron los ganaderos al monte y lo único que se hace con esa acción era, pues, recuperar el monte ante esta planta que solamente la come la oveja. No la come ni la vaca, ni la yegua, ni ninguna otra especie. Así que, pero, a los ganaderos les pareció mal y no se pudo hacer. Y eso es como Marta os lo cuenta. Dentro del mundo del campo hay una mentalidad y es la mentalidad ganadera. Todo lo que es verde, todo lo que es verde es mío. Bueno, voy a enseñaros... Bueno, no creo que estos... ¿De dónde van a ir estos dos lebreles? Bueno, vamos a ver a que pegan un estampanajú. Ya veréis qué estampanajú pegando. Bueno, bueno, ya ha rojeado. Ya rojea algo, ¿eh? A ver... Mirad, ¿eh? La he desbrozado esta semana. Y no soy capaz de acabar con las puñeteras bernaulas. ¿Qué? Eso está muy alto, ahí no podéis subir. ¿Eh? ¿Eh? ¿Todavía no están? Espera un poco. No la cortes. A ver cómo están. Pues tienen que estar también las guindas, ya. ¿Eh? Ya. Pero las guindas de allí de casa tienen que estar ya. No le tienen sol. Aquí estas de galtasol y ya no las tenemos. Y cuidado las que han comido los pajaritos, tú. Bueno, todos los días. Aguanta un poco, Nico. Esto apréndelo. Esto aprende este detalle. Estos detalles antiguamente que hacían en señal de amor. Se llaman pendientes. Se colocan así. Lo que pasa es que hoy ya la gente pues estos pequeños detalles me voy a colocar unos pendientes. No, ponte les, ponte les. Que ahora te les ponías tú. A ver, aguanta. Ponte ahí. Los pendientes a mi amada. Escucha. No tengo ganas, no tengo humor. Sales tú y los pendientes. Escucha. Sales tú y los pendientes. Escucha. Mirad que los pendientes naturales antiguos. Déjate de pendientes. Ponte les tú. Te juro que sales tú y los pendientes. Mira. Que no me voy a poner eso. Que no se hagas chorradas que no tengo yo ganas de jardín. Señal de amor. Déjate. Trae. Me has dado las más verdes que había en el árbol. Señal de amor. ¿Qué? ¿Qué es el árbol? Que son para poner, no para comer. Verdes y agrias. Ay. Ay. Hay alguna marroja por ahí. Mira, a ver. Ayuda ahí aquella mujer. Voy. Te ayudo, Marta. No. Venga. Vamos. Venga. ¿Qué haces? ¿Pero eres bobo? ¿Qué tienes que andar subiéndote? Con 50 años. Que casco la rama. Que casco la rama. Que no. Que no. Que no. ¿Dónde te agarras a una rama chica de esas? Y encima míralas, todas verdes. Un poco raspao. No pasa nada. No te has roto nada, ¿no? Venga. Vamos. Vamos a hacer algo. Con la vara, te voy a masajear con la vara. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos. Coja que el pasto. ¿Cómo te ríes de mí? ¿Cómo te ríes de mí? Venga, vamos. Nico, corre. Cógete un armado que me ha dado. Venga, vamos. Venga, vamos. Hala. ¡Eh! ¡Coge eso! Se ha roto todo, mira. Ya se me golpea, mira. Es la caída. Mira cómo quedó. La cola de zorro. ¿Esto lo dejas aquí? ¿Qué hay que poner? Venga, vamos. ¿Has visto que está toda la pared fina? Venga, despídete, hala. Venga. Bueno, pues nada. Despídete. Amigos, desde la Cantabria Rural, desde la Cantabria Profunda, desde la Ganadería Valdelmazo, que tengáis una feliz tarde de sábado y a disfrutar. Que quedan cuatro días de junio, que ya enseguida estamos en julio y enseguida se llega el invierno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.